La muerte viene a por ti. La muerte viene a por ti. ¿Pero qué has hecho? ¿Has asesinado a...? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡El general va a matarme! Estás en el culto, ¿verdad? ¿Qué le has hecho a Neleo? No, 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 no. Solo me relaciono con ellos por negocios. Yo trabajo para el general. Dime qué negocios te traes con el general. O empiezo a arrancarte los dientes, uno a uno. Malaca. Vale. Yo ayudo a... más bien me chantajean. Para que entregue atletas borrachos al ejército del culto de Cosmos. Me pagan más por los buenos. Como... Neleo. Y ahora está muy enfermo. Les hacen algo a los pupilos. Los vuelven distintos. ¿Cómo crees que la guardia de élite hace lo que hace? Su fuerza no es normal. No es natural. Por mucha fuerza que tengan. Palidece comparada con la mía. Me he equivocado, mis tíos. Antes no podía desafiarlos, pero... contigo, a mi lado, quizá podamos arreglarlo todo. Los sectarios siempre se llevan a los pupilos borrachos del muelle a una cueva en la costa, al sur de aquí. A lo mejor aún consigues redimirte. Al fin y al cabo, la gente de Tassos es mi gente, mis tíos. Los sectarios me han llenado los bolsillos, pero tengo el corazón vacío. Salva a los pupilos, por favor. No puedo seguir así. Salvaré a los pupilos por su bien. No por ti. Si le pasa algo a Neleo, eres hombre muerto. Seguro que se recupera. Ve con los pupilos, que están en la cueva del sur. Sigue la costa y la verás. Buena suerte. ¡Cabalga, Fobos! Creo que este es el sitio. ¡Venga! ¡Venga! Cuidado. No quiero que me sorprendan aquí. ¡Por los dioses! ¡Seguro que ha muerto! ¡Seguro que ha muerto! ¡Ada! ¡Por los dioses! ¡Volял! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Verdad! 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 Creo que este es el sitio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Mátalos! ¡Está atacado! ¡Llego, Sake! ¡El mistio! ¡A él! ¡Me hagas! ¡Por Zeus! ¡Más a ti! ¡Más a ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nesto es indignante! ¡Estamos hartos de los soldados enmascarados! O sea, tienen que irse de Lemnos. ¿Por qué incendiaron la casa? Ya sabes por qué. Molaca, los dichosos soldados vinieron de su maldita fortaleza. Pensaban que Migos tramaba algo, algo contra ellos. Esto tiene que acabar. Eso acabará. Los soldados son guardias del culto y los comanda un general. No te preocupes, no van a durar mucho. Sí, porque vamos a ir a zanjar el asunto. ¿Verdad? Deberíais quedaros en casa y cuidar los unos de los otros. Yo me ocuparé de la fortaleza antigua y de los guardias del culto. Ah, sí, tienes razón. Molaca, tienes razón. Son soldados profesionales y nosotros mercaderes y pescadores. Contamos contigo, mis dios. Llevan mucho azotando la región. ¡Ceche! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ése debe de ser el general! ¡Scanada! ¡Me tengo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Los guardias aquí estarán alerta. ¡Es mi oportunidad de tomar la fortaleza! ¡No, no, 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 no! ¡Ese debe de ser el general! ¡Aquí está! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No volas, tío! ¡Déjalo! ¡Tiene que descansar! Llegamos antes de que el culto quemara la casa. Probablemente crean que Mikos y Neleo han muerto. ¡Tuvimos suerte de que Neleo no muriera! Unos minutos más y no se habría salvado. Toma, ten. Bébetelo. Te ayudará a recuperarte. ¿Y qué hay de los aldeanos? Los aldeanos están bien. Los mandé a casa y me ocupé de la fortaleza del culto yo solo. Sigue sorprendiéndome, Alexios. Además de salvar a mi sobrino, has salvado de los guardias del culto a todo Lemnos y Tasos. Vamos, Neleo. Te tengo que contar muchas batallitas. Por fin. Creía que no se irían nunca. Cuánto tiempo, ¿verdad, Roxana? Demasiado. ¿Tienes un ratito ahora? Desde que te enrolaste, apenas te he visto. ¿Qué has estado haciendo? Bueno, ya sabes, lo típico. Lanzar flechas flamígeras, resistir choques y remar. Remar muchísimo. Mira qué brazos. Geniales. A ti, Roxana. Te haré un hueco. Bien. Tengo un par de minutos. Estaba pensando en un par de horas. Vamos de minuto en minuto. Bien. Pues bien. Así. De hecho. Gracias por ver el video.